Déjame decirte Que todo ha cambiado aquí Pues ya no soy El mismo que antes fui Todo se ha tornado Diferente Pues ya no soy igual Al resto de la gente Déjame aclararte Que es solo una cosa más No te olvidé Pero eso no me da lugar A pensar Como un adolescente Pues hace tiempo que Ya me resigné A perderte Me encantaría Volar en tu cielo Pero las cosas no son Como yo las quiero Me encantaría hacerte el amor Pero no debo Hay una lucha entre conciencia Y el deseo Me encantaría Beber de tus sueños Y despertar tan cerca De tu tibio aliento Me encantaría Regar la flor De tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto Me encantaría Volar en tu cielo Volar en tu cielo Pero las cosas no son Como yo las quiero Me encantaría hacerte el amor Pero no debo Hay una lucha entre conciencia Y el deseo Y el deseo Me encantaría Beber de tus sueños Y despertar tan cerca De tu tibio aliento Me encantaría Regar la flor De tu desierto Lo digo con el corazón A pecho abierto A pecho abierto De tu tibio aliento De tu tibio aliento A pecho abierto A pecho abierto De tu tibio aliento A pecho abierto De tu tibio aliento